Oye, estamos atacando, Pedro. ¡Begote! ¡Último minuto! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien! Ahora sí, Pedro, ahora sí. ¡Tranquilo! ¡Ale, pero! ¡Ale, pero! ¡Ale, pero! ¡Ale, pero! ¡Sigue, sigue! ¡Reita! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡No está! ¡Ale, a la, no está! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ale, a las 10! O sea, el 10. ¡Minuto 10! ¡Qué maravilla! ¡Sí, vamos, que yo no quiero! ¡No es así! ¡Porque, no es así! ¡Porque, no es así! ¡Porque, no es así! ¡Estoy grabando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay un rey! ¡56 con un adicional! ¡Es rebote, chicos! ¡Es rebote! ¡Golina! ¡Golina! ¡Ssh! ¡Ah, no! ¡Corte! ¡Dice, está en la posición! Se dan 20, rebote, rebote, rebote.